Buen día comunidad KTC, bienvenidos a este video tutorial de nuestra nueva motobomba autocevante 440 dpwp 30h guionese, una motobomba con 95 metros de cabeza máxima, 700 litros por minuto y tomas de succión y descarga de 3 x 3 pulgadas en la caja usted encontrará lo siguiente para el alistamiento del equipo verifique y abastezca el tanque de combustible utilice siempre el filtro para evitar que ingresen en purezas al motor verifique las conexiones eléctricas de la batería para permitir el arranque eléctrico del mismo el aceite que utiliza el motor es SAE 15W40 libre de detergente especial para motores díces de igual manera verifique que tanto la succión como la descarga estén correctamente colocadas e instaladas en la bomba al igual que los acoples tipo macho de cada manguera antes de iniciar debemos tener una trampa que va a evitar que ingresen piedras u objetos de tamaño grande que puedan ser aspirados por nuestra bomba y causar daños dentro de la misma una vez hecho esto vamos a sumergir nuestra manguera y procedemos a verificar que nuestra válvula de purga se encuentre en posición ON para este tutorial voy a hacer el encendido de nuestro motor de manera manual de la siguiente manera diríjase al control de aceleración afloje el tornillo y colóquelo en la mitad entre la posición STOP y START tomamos nuestro yoyo y buscamos compresión cuando el yoyo esté lo suficientemente tensionado bajamos nuestra palanca descompresionadora y alamos fuertemente vamos a acelerar el motor y vamos a acelerar nuestra válvula de purga abrimos nuestra válvula de esta manera es como enciende nuestra motobomba se turda automáticamente y está lista para inundar o desinundar o ayudarnos en nuestros trabajos agrícolas bueno una vez ustedes hayan terminado procedemos con la apagada de nuestro motor que básicamente es aflojar el tornillo de aceleración y colocarlo en la posición STOP hasta que el motor se haya detenido sabemos que en la bomba en su interior quedó agua por tal razón tenemos un registro de desagüe el cual ustedes operarán abriéndolo permitiendo la salida del agua recuerde es muy importante que este registro esté cerrado cuando usted vaya a iniciar el bombeo comunidad KTC eso es todo por hoy en este video tutorial gracias por mirarnos y aprender más de nuestros equipos gracias por mirar